¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos a Metal Gear Survivor! ¡Bienvenidos a todos, a todas! Y nada chicos, seguimos con nuestro campeón. Mirad que pantaloncitos cortitos me acabo de pillar. Última moda, gente. Estamos en rebajas. Bueno chicos, venga, vamos a ver que teníamos que construir, ampliar el este. Y mirad la metralleta que acabo de pillar, gente. Una metralleta todo guapa. Y estos, esto es nuevo, ¿sabéis? La valla esa que tenemos ahí, esa también es nueva. Y vamos a hacer, vamos a hacer munición, gente. Vamos a hacer... No, vale. Estos son los pantalones. Ah, mirad. 60, no. Estos son los que llevo. Estos son los que llevaba antes. Vale. No tenemos nada más. Tenemos el Starnest. Son 70 de defensa. Ah, que todavía no lo tengo equipado. Vamos a ello. Vamos equipándolo, sí. Ahí está. Vale. Y en la cabeza pues tenemos un sombrerito, la gorra de béisbol, un pasamontañas... Lo que hay que mirar, la defensa. El casco militar. De momento nada. Vale, pues aquí no es, gente. Es aquí. Vamos a hacer munición. Mirad lo que me han dado también. Tenemos una pala portátil. El machete de supervivencia que luego tengo apañado. Un bate pesado. Así que bueno, ya mirad. Lanza de bayoneta, tío. Esto tiene que... Bueno. Pero nos falta el taller de armamento, ¿sabéis? Así que más adelante me imagino que nos dejarán construir. Alconada de momento. Y bueno, estas son las armas. Habrá más. Faltan dos más ahí. Así que no sé qué armas serán. Pero bueno, vamos a hacer munición. Vamos a hacernos... Sí. Algunas áreas y unidades de defensa tienen elementos. Hay tres tipos de propiedades. Fuego eléctrico, fuego eléctrico y congelante. Cada elemento inflige distintas cantidades de daños y diferentes efectos añadidos. El daño causado por los elementos varía dependiendo del tipo de enemigo y de las condiciones de la misión. Intenta fabricar distintos artículos y probarlos. Vale, esto sí. Sí, vale. Ya lo haremos. Vale. No, de momento esto nada. Balas estándar, calibre... Estas son para la recortada, yo creo. Calibre, estas... ¿Estas para qué son, tío? Se hacen unas pocas. Ahí. 18 para esa. Que no sé para cuál va. Ah, vale. Se lo pone ahí para la pistola. Bien. A ver, estas... Calibre estándar. Esto creo que es para la recortada, gente. 10. Sí. Perfecto. Y estas últimas serán para las... La otra. Venga, vamos. Bien. Ahí, a tope. No pasa nada. Ya pillaré pólvora y pillaré todo. Esto va para nuestra metralleta. Perfecto, chaval. Vale, chicos, pues... Van a estructurar. Vale. Flechas de momento no vamos a hacer. Porque el arco casi no lo usamos, chicos. Así que, bueno, vamos a ir a... Vale, 7. Pero vamos primero a coger esto. Vamos a construir... Que nos han dicho que tenemos que ampliar esto. Vamos a ver. A ver. ¿Qué es eso, tío? ¿Tú te crees, macho? ¡Ah, mirad! Mantén. ¿En serio por esto, tío? Se pensaba que había limpiado todo. No, sigue ahí, eh. No, hombre. Que eso no quiero. Es que... Aquí, mirad. Joder. Por eso es, tío. Ya no veo nada más. Nos tendrán que dejar ahora. Ahora. Maremia, chicos. Ya está, chavales. Maremia. De verdad. Ostras. Algo va a pasar, eh. Algo va a pasar. Para la batalla. Estamos listos, dice. Maremia. Maremia, la que se va a liar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Digamos que habré construido algo más, eh Gente No sé yo, vamos a ver si podemos Espérate, antes de acceder a la excavadora, gente Vamos a ver si nos podemos Crear alguna cosa Mirad, ¿veis? Esto es lo que digo Ametraladora pesada Venga, un par de ellas Equipamos Por estas vallas, yo creo va a ser O bueno, por las minas, bien Tenemos también Para poder hacer Tenemos seis granadas ¿Sabéis? Eh, trampa de globos Que no sé cómo funcionan Ya la veremos Más adelante Pero Gente ¿Qué os digo? Mirad, las barricadas que hemos creado Ya sabéis cuáles son, ¿no? Mirad Son las que hay mucho Esas tienen que hacer bastante daño, tío Bueno, pues Yo creo que ya estaría Pues acaso Vamos a poner Construir algo Porque van a venir Vamos a ver ¿Qué podemos construir? No, esto no Vallas y cosas, tío Las barricadas estas Eh, no No Vamos a ver ¿Por dónde la podemos construir esto, tío? ¿Por afuera? ¿Afuera no? Vale, aquí Vale Eso está construido También Bien Construir ahí ¿Vale? A veces que se queda pillado, tío No sé por qué Vale Por aquí También A ver, alambre de púas Este va a hacer mucho daño, eh Venga También por aquí Venga, vamos Bien Vale Bien Venga, vamos a poner esto aquí Que haya muchas de estas, gente ¿Sabéis? Alguaran Vale Pon estas Bien Aquí también ¿Qué pasa, tío? Se ha quedado pillado Vale Perfecto Sigue Que va a venir una oleada Pero vamos Muy rica, eh Bien Vale Pon una de estas Bien Pues en casi todas Vale Espero que el destrozo No haga mucho Creo que te puedes esperar Vale Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí También Vale Y nos falta el otro lado Yo creo, eh Sí Joder Qué tela, eh Vamos Sí Tenemos material de sobra, eh Bueno, el hierro No te creas, eh Uh, no sé yo Si me va a llegar, eh Venga, vamos Vamos Esta es la última Parte Buah, me quedan ocho Chicos Siete Qué pasa, tío Pero por qué no me deja Construir aquí Ahora Seis No sé Si va a llegar Veis Me quedé sin cable Bueno Vale Podemos Poner De estas Ponemos una de esas Bien Vale Yo creo que ya, gente Vamos a ello Ah, esperad, esperad Podemos poner dos torretas Una en cada lado Chicos Vamos a ponernos Una por aquí, por ejemplo Otra por aquí Que sea en el medio No puedo Ah, no tengo más Tío Qué putada Bueno, venga Vamos al lío Vamos a poner vallas De estas El tubo Bien Yo creo que ya estaremos Vamos A ver qué pasa, chicos Si somos capaces ¿Qué pasa, chicos? Se va a liar Gorda ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? A ellos, gente Seis minutos, tío Vaya Vaya Tela No, no Si vienen por aquí Míralos Vienen por aquí Venga Venga, vamos Vamos Ostras ¿Por dónde ¿Por dónde están? Ahí va Por el otro lado Venga, vamos Por el otro lado Por el otro lado también Vaya Vaya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A tomar vientos No puedo Claro, aquí puse Madre mía Y aquí puse de madera Chicos Ala, ala, ala Vaya 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 tela, tío Vaya tela, tío Mirar Mirar por dónde Mirar por dónde vienen No vienen por aquí Venga, vamos Y yo solo, eh Los otros Nada, tío Muy bien Vamos Buah, vienen más, eh En la última Venga, vamos Vale, bien Vamos Madre mía Madre mía Chavales Pero ¿Qué es esto, tío? Que no le da, ¿sabes? Dale, hombre Vale, bien ¿Para dónde vamos? Venga, tío Quedan dos minutos Todavía, eh, gente Eh Pero, tío Que te quedas ahí Media hora Dale, dale Bien Vamos a por esto Vale Dos minutos Quedan, tío Para el otro lado ¿No? Buah, chavales Bueno, de momento No han hecho mucho destrozo, eh Por aquí Lo que pasa es que no tengo ya más Bueno, usaremos esta, chicos Madre mía Esto es un caos, tío Dos minutos, eh Y la máquina ¿Dónde la tengo, tío? Por otro lado Ostras, ostras Mira todo lo que viene por ahí Venga, vamos Tío Hola, me han destrozado ya Hola, chavales Cuidado, tío Cuidado Cuidado que no la ligan Hola, chaval No, no, no Cuidado, cuidado Buah, mirad como tengo ya esto, eh Vamos a usar un poco esto Ostras Venga, vamos Venga, que ya está casi El enemigo acercándose a la defensa Pero, ¿dónde? Ostras, que están en el otro lado, tío Pero ya está casi, gente, eh Ya está, ya está hecho Bien Vale, se nos ha dado de escándalo, eh Que de todas formas, vamos mejor preparados Y este Que de todas formas, vamos a ver Que de todas formas, vamos a ver Que de todas formas, vamos a ver Pero que no se ha abierto la boca antes, tío Que de todas formas, vamos a ver 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 ¿Vamos a ver Que de todas formas, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, tío, vamos a ver Vale, tío, van a aumentar más la potencia Que de todas formas, vamos a ver 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 Ay, va, chavales ¿En serio? ¡Vamos! 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 Vámonos chicos Guardando Tomar al niño Hostias tío Diríjase al marcador Dice Por aquí Ahí va chaval Pueblo tío Capitan Capitan 聞こえますか Venga vamos tío ¿Y para dónde vamos? Para arriba Vamos Por aquí no Por aquí Vale Y ahora por allí ¡Ostras! Cuidado Ahora, ahora Vamos Por aquí Será Dese prisa Dice Pasando de todo el mundo Vamos Pero tío Venga Venga vámonos Vámonos Vamos Mare mia chavales ¿Ves? Que persión tío ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí ¡Ostras! Tú Pasando Pasando Vámonos Venga 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 por aquí Ahora Venga vamos Para arriba Para arriba Ya está tío Mare mia chaval Venga 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 Gracias por ver el video. 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 Veremos a ver qué pasa. Y ya lo dejamos, chicos. ¿Este se nos va a casa a 50 minutos? Madre mía. Y ya lo dejamos, chicos. 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 Madre mía. ¿Ahora dónde estamos, gente? Y ya lo dejamos, chicos. 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 ¡Vamos, chicos! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que significa para la humanidad? Hay una cosa que me preocupa. Es decir, que Mr. Gruen le dio la fuerza de Wormhole. ¿Gruen le dio la fuerza de Wormhole? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Virgen, colega? ¿Cómo le gusta el chape a estos? Vale. Vale, buscaremos la tarjeta de memoria y todo lo que tú digas. Campeón. Pero eso va a ser en el próximo episodio, chicos. Bueno, estamos en otra zona. La investigaremos. Nada, gente. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente episodio. Ese like siempre ayuda. Y nada, intentaré editar todo lo que me sea posible para que no sea tan largo el vídeo y podáis disfrutar de ello. Que no tengáis que estar... que se haga tan pesado. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao.